El coordinador estatal de Jalisco de los Programas de Desarrollo Social del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, Carlos Lomelí, ofreció disculpas a los ciudadanos que esperaban la presencia del mandatario federal en el Estado. A través de redes sociales, Carlos Lomelí aseguró que AMLO no se presentó el pasado 19 de enero en Jalisco porque debía atender la emergencia de la explosión de la toma clandestina del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. Sin embargo, el coordinador estatal no dejó solas a las personas que se reunieron en el municipio de Encarnación de Díaz para conocer el programa que beneficiará a los pequeños y medianos productores de leche del Estado. Por lo anterior, Carlos Lomelí indicó que AMLO tiene gran interés por impulsar el desarrollo en el Estado, principalmente en la región de Los Altos, donde se encuentra la mayoría de los productores de Jalisco. Nuestro presidente arroba López Obrador barra baja tiene gran interés por impulsar el desarrollo de los Altos de Jalisco. En Encarnación de Díaz explicamos que modificó su agenda para concentrarse en la tragedia acontecida en Tlahuelilpan, Hidalgo. pic.twitter.com barra q4tados rqh7h Dr. Carlos Lomelí, arroba drcarl o es Lomelí, Januari 19, 2019 Así lo comentó el coordinador. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene gran interés por impulsar el desarrollo de los Altos de Jalisco. En Encarnación de Díaz explicamos que modificó su agenda para concentrarse en la tragedia acontecida en Tlahuelilpan, Hidalgo. Durante su reunión con los productores Carlos Lomelí recordó una situación similar ocurrida el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, asegurando que desde ese momento se debió comenzar con la lucha contra el huachicoleo, situación que no ocurrió. En palabras del morenista, desde aquel entonces se debió haber iniciado a combatir este tipo de desgracias. México sigue en lucha, el presidente no va a desistir de la transformación que requiere este país. Finalmente, Carlos Lomelí indicó que prevé que AMLO se reúna próximamente con los productores de Jalisco, con el fin de comenzar a repartir los apoyos que forman parte del programa para ayudar al campo y al sector de lecheros del estado. Me encuentro en encarnación de Díaz, donde saludé a quienes se dieron cita en el centro agropecuario. Les informé de la triste situación en Tlahuelilpan, y da algo, que impidió al presidente arroba López Obrador barra baja realizar su gira por Jalisco. Doctor, Carlos Lomelí, arroba DRCARLOS Lomelí, Januari 19, 2019 con información de Facebook, arroba DRCARLOS Lomelí, el informador y milenio. Fotografía ilustrativa tomada de Twitter, arroba DRCARLOS Lomelí. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.